La Ceremia de Salud, doctora Gloria Rodríguez. Esta es una alza que hemos venido experimentando, progresiva, por la cual estamos muy preocupados. Tenemos casos activos 487, de los cuales los mayores números están en Temuco, Angol, Ercilla y Cuyipulli, donde hay distintos brotes familiares, fundamentalmente, en los cuales no se está respetando todas las medidas de prevención. Hemos visto que hay, sobre todo en las zonas rurales, falta de uso de mascarillas y poco cuidado en el distanciamiento social. Es por eso que estamos trasladando a gran cantidad de estas personas a las residencias sanitarias. Destacar que de los casos nuevos, de los 98 casos nuevos, 35 personas son sin síntomas. Estas personas asintomáticas que constituyen el 36% del total, esto demuestra que la búsqueda de casos está siendo exitosa y nos permite aislar más efectivamente los casos positivos. Las últimas 24 horas se procesaron 1.340 exámenes. No hemos tenido al día de hoy nuevos fallecidos, por lo tanto, la totalidad es de 104 personas fallecidas. Y de todos los casos positivos, 69 personas están hospitalizadas, de estas 24 en unidades de pacientes críticos, de los cuales 12 están conectados a ventilador mecánico, 10 en establecimientos de la red pública y 2 en clínicas privadas. Respecto a las fiscalizaciones del feriado de fiestas patrias, tenemos que decir en total que se hizo entre los días 18, 19 y 20, 37.080 fiscalizaciones, ya con 105 sumarios sanitarios. Esta información es todavía preliminar porque aún se está, sobre todo las informaciones de los fiscalizadores de las oficinas que están fuera, están enviando sus notificaciones y sus reportes, por lo tanto, es probable que estas cifras suban, de las cuales nos llama la atención, ¿cierto? El principal número fue a nivel de cordones sanitarios, con 33.780 fiscalizaciones. Tenemos vehículos devueltos a sus comunas, ¿cierto? Y a pie un vehículo, 2.727. Cumplimiento de cuarentena de contacto estrecho, 137 personas. Cuarentenas COVID positivas, 88 personas. Ya fiscalizaciones a las empresas, comercios, restaurantes y otros. Ya tenemos 270 fiscalizaciones, de las cuales un 10% tuvieron sumario sanitario. Ya aforo de actividad social y recreativa, ya sea en interior de las casas u otras propiedades. Hubo 45 fiscalizaciones y no hubo necesidad de levantar ningún sumario sanitario. Otras informaciones importantes, se refiere a todo lo que es alimentos. Ya tuvimos en general los decomisos de alimentos y sumarios sanitarios por productos en mal estado, en mal estado de conservación. Se decomisaron 330 kilos de vacunos, 212 kilos de carne molida venta a granel, 14 kilos de pollo, 60 kilos de cerdo, 194 kilos de sacina y 279 unidades de empanada. Bueno, con todas estas cifras, más las que se van a confirmar posteriormente, vamos a tener una discreta alza. Hemos finalizado un feriado de una manera distinta, de fiestas patrias, en las cuales, además de la celebración y del control de todas las restricciones, tenemos que recordar que seguimos en pandemia, el virus sigue permaneciendo con nosotros. Por lo tanto, las fiscalizaciones se van a mantener igual durante todo el mes de septiembre. Y nuestro principal llamado es al autocuidado de todas las personas, la responsabilidad y el compromiso para todas las personas, el compromiso con la salud de todas las personas de nuestra región. Hemos reiterado que nuestra principal preocupación no es si vamos a entrar en cuarentena o no, sino que el número de casos positivos se pueden agravar y pueden constituir defunciones, que es lo que queremos evitar en la Araucanía. Por lo tanto, el llamado fundamental es el autocuidado y a restaurar y a mantener y a confirmar todas las medidas sanitarias. Esto que ya son bastante conocidas, con especial énfasis en el uso de mascarillas, en espacios abiertos y cerrados, la distancia física sobre un metro, un metro y medio, el uso de alcohol gel y la desinfección de todos los ambientes. Gracias. Le consultan por esas ocho personas que habrían, que tendrían COVID positivo durante la fiscalización. La situación de cuarentena es un equipo aparte, que tiene todo el listado de las personas que están en cuarentena. Todas las personas, esa se realiza diariamente y, por supuesto, este fin de semana se intensificó, ya porque si hay más desplazamiento de personas, tiene mucho más riesgo. Nosotros tenemos un equipo de fiscalización de cuarentena. Ese equipo tiene el listado de todas las personas COVID positivo y sus contactos estrechos. En los cordones no están referidas hasta el momento. Es probable que salga ese informe posteriormente. Solo tengo el número de personas que fueron fiscalizadas. ¿Usted va a tomar en cuenta la circunstancia en su marido sanitario del sistema de discapacidad? No tengo los antecedentes en estos momentos. No me ha llegado nada hasta el momento y Gendarmería está a cargo de toda esa información. Le consultan a la Seremis, dado que no hubo grandes fiestas por aforo. ¿A quiénes se fiscalizó? Denuncias no hubo. Solamente se fiscalizó en distintos lugares donde había bulla, música, humo y antecedentes. Ya sospecha fundada de que había algún tipo de celebración. en la cual, ¿cierto?, los habitantes, las personas de los domicilios no tuvieron ningún problema. Ningún problema en hacer pasar a los fiscalizadores, etcétera, o ninguna irregularidad detectada. ¿Tiene el dato de cuántas situaciones, por ejemplo, para viviendas, a segunda viviendas que hicieron en el fútbol durante el fin de semana? No lo tengo desglosado, tengo el total. Ya eso lo podría tener después. ¿Pero cuánto tiene un total? ¿Un total? ¿La dinámica que se generó hace que se hiciera o no va a estar? A ver, no me sé los números de memoria. ¿Cuántos equipos estaban en el fútbol y se hicieron fiscalizando? ¿Cuántas personas? Muchos equipos, muchos. No tengo el número de equipos, muchos, muchos, porque fiscalizó toda la gente, fiscalizó. Además de nuestros funcionarios, fiscalizaron los funcionarios municipales, funcionarios de los servicios de salud, acompañados y apoyados por las Fuerzas Armadas. Aquí quiero hacer un agradecimiento importante a toda la cooperación que hubo. Nunca habíamos tenido tanta fiscalización como en esta época en la región, con el apoyo de los municipios, apoyo de los servicios de salud de ambos y apoyo significativo de las Fuerzas Armadas, del Ejército, de Carabineros, de la PDI, que fueron también de la Armada, perdón, en la zona lacustre, que fueron apoyos muy importantes para nosotros para poder absorber mayor capacidad. El número de equipos no lo tengo en estos momentos. ¿Le consultan por sumarios sanitarios realizados al comercio durante este fin de semana largo? Son 10 por los números de 270 empresas de comercio que se fiscalizaron, 27 con sumarios sanitarios. Por irregularidades no, por distintas irregularidades los sumarios son sumarios, se cree todo el sumario. Muchas gracias. La situación de ingreso a la zona lacustre, ¿cómo se regula? Ellos no tienen cordón sanitario. Pregunté por el acceso a la zona lacustre. Recordemos que en este sector no hay cordón sanitario. Va a ser el jefe para la Defensa Nacional de la Araucanía, General Rodrigo Pino, que se va a referir a esa situación en este momento. Muy buenas tardes. Me sumo como jefe de la Defensa Nacional en dar mi saludo, mis felicitaciones por el Día del Trabajador del Radio. Bueno, respecto al resumen de las actividades desarrolladas durante este fin de semana de fiestas patrias, tal como lo manifestó nuestra Serenio, se realizaron sobre 37.000 controles en los diferentes controles sanitarios dispuestos para la comuna de Temuco, Padre de las Casas, como también para siete otros controles que se dispusieron en la zona precordillerana de la región, tanto en Curacautín, Lonquimay, Cunco, Cherquenco, en diferentes zonas, y que también estaban relacionados con el ingreso a las áreas sin bestia y protegidas. Yo quiero destacar, porque durante el recorrido que hice, sobre todo acá en los puntos asociados al cordón sanitario de Padre de las Casas y Temuco, la cooperación que vi respecto de las personas que se acercaban a los controles y que accedían sin ningún contratiempo a los requerimientos que hacía tanto la autoridad sanitaria como las policiales y militares que estaban resguardando estos controles. En lo personal, como les digo, yo durante el recorrido que hice durante el fin de semana, vi que todos cooperaban, entendían perfectamente cuando se presentaban estos controles y no tenían algunos de los motivos establecidos para poder cruzar el cordón. Es decir, lo recuerdo, era asistencia a una hora médica, un funeral o un cambio de domicilio. Esos eran los únicos motivos por los cuales se podía autorizar el cruce de estos cordones sanitarios, tanto para acceder o salir del radio urbano de Temuco y Padre de las Casas. Y todos entendieron perfectamente, con varios de ustedes me reuní durante el fin de semana y vieron ahí en situ cómo las personas tenían que dar vuelta y regresar o volver a su lugar de origen. Así que yo destaco, como les digo, esta cooperación que tuvimos por parte de toda la ciudadanía. Sin duda, tienen que haber habido muchos movimientos que se realizaron previo al establecimiento del cordón sanitario que se estableció a partir del día jueves a las 18.00 horas y que duró hasta ayer a las 23.00 horas. Así que, en términos generales, como les digo, fue un fin de semana tranquilo desde esa perspectiva. ¿En total se regresaron 1.563 vehículos? Desde mañana, aparte, o sea, desde hoy día ya el toque de queda vuelve a las 11.00 horas, ¿no es cierto? Sí. Ya, o sea, hasta las 11.00 horas. Sí, volvemos a una condición normal previo a lo que estaba establecido desde antes que se decretara esta condición especial para el fin de semana de fiestas patrias. El toque de queda hoy día comienza a regir a partir de las 23.00 y hasta las 5.00 de la mañana. Muchas gracias. Hasta ahí, Miguel Ángel, a ver si le van a preguntar, ahí no, se van las autoridades, Miguel Ángel. En este balance, ya lo decían las autoridades, fueron 100 los sumarios sanitarios que se realizaron a eso. Hay que sumarle 27 locales comerciales, Miguel Ángel, durante este fin de semana de fiestas patrias. El día de hoy son 98 los nuevos casos que se suman al balance regional, números que obviamente preocupan por la gran cantidad de casos activos que se están registrando. Podemos apreciar la situación compleja sin duda. Yo no sé, entramos tarde, no alcanzamos con todo el contacto desde la Intendencia, Carlos, pero se hizo referencia a la cantidad de vehículos que están volviendo, porque evidentemente, de acuerdo al informe de Cristian, se veía gente que venía de algún lugar de descanso, no sabe si es de una segunda vivienda, pero estuvieron en algún lugar de descanso estas fiestas patrias. Sí, se hizo mención, de hecho también lo hizo el general Pino, sobre gente que aprovechó de salir antes de que iniciaran los cordones sanitarios y gente que obviamente lo hizo cuando ya había finalizado estos cordones sanitarios, que recordemos, eso fue el día de ayer a las 23 horas que finalizaban estos cordones sanitarios, entonces mucha gente aprovechó en la mañana de este lunes para realizar el retorno. Se hicieron cerca de más de 40.000 controles, pero solo se devolvieron 1.500 vehículos, eso quiere decir que el resto de las personas contaba con los permisos para poder trasladarse Miguel Ángel. Es una situación bastante compleja en ese entorno, han existido molestias, principalmente en la zona lacustre, por la cantidad de gente que se registró durante el fin de semana, entonces una situación que se está viviendo en estos momentos y que genera preocupación, ya lo decían, en las comunas de Temuco, Angolico y Ipulli, que son las que demuestran mayor cantidad de casos activos en estos momentos. Claro, parece que quedaron algunas preguntas ahí en el aire, las autoridades no se refirieron a algunos temas en particular, ¿cuáles fueron esos, Carlos? A la situación de la zona lacustre, principalmente Miguel Ángel, la molestia de los comerciantes, de la gran cantidad de gente que había, del comercio, de las personas que viven en Pucón, Villarrica, que denuncian que había mucha gente durante este fin de semana largo en esa zona de la Araucanía. Fue justo el único punto que no se entregó en extenso por ninguna de las autoridades. Bueno, vamos a seguir ahí atentos a lo que pasa. Ya me preguntan, dice Cintia Echeverría, ¿cuándo la cuarentena? ¿Se hizo esa pregunta también, Carlos, o no? Sí, depende mucho del nivel central esa situación, Miguel Ángel. La Ceremi de Salud respondió que en este momento la meta de la autoridad sanitaria es mantener a raya la trazabilidad del virus y todavía no están viendo si se avanza o si se retrocede. La verdad es que son bastantes los casos activos que se están presentando. También hay que señalar que durante el fin de semana hay una baja en las muestras porque los laboratorios, muchos de ellos, no funcionaron. Entonces, eso igual genera que bajen un poco las muestras y que con el correr de los días se vayan presentando esos resultados de test que se realizaron durante el fin de semana en la región de la Araucanía y en todo el país. Una situación que lo anunciaba de antemano el Ministro de Salud y que obviamente se vio graficado durante este fin de semana. Bueno, pero es decisión del nivel central en base a los datos regionales. La situación de los pasos, recordemos que estamos en fase 4 en estos momentos. Nosotros en un par de minutos nos vamos a trasladar también a los exteriores porque hay mucha gente en el centro de la ciudad a esta hora, Miguel Ángel. Una situación que lamentablemente se ha ido repitiendo con el correr de los días y que se está viendo graficado en las estadísticas. Las que se dan, eso sí, en su mayoría el aumento por contacto estrecho en zonas rurales de la región, lo planteaba la Seremia de Salud Gloria Rodríguez. Una situación que obviamente se ha repetido esto por el no uso de la mascarilla principalmente en esos sectores y que ha generado un aumento de casos, Miguel Ángel. También hay una noticia que no tiene que ver con el COVID, pero que fue anunciado por el intendente, que fue que Sara Suazo dejó de ser la Seremia de la Mujer y la Equidad de Género para hacerse cargo de la Dirección de la Mujer y Equidad de Género y va a asumir de manera subrogante la Seremia de Gobierno Pia Bersetio en el cargo hasta que se nombra una nueva autoridad para el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, Miguel Ángel. Ahora, ese tema es interesante. ¿Esa división de equidad y género es regional o nacional? ¿Sabes que no lo explicó bien el Seremia? Pero recordemos que hace un tiempo lo estaba desarrollando como subrogante a nivel nacional la ex Seremia Sara Suazo. No sé si te acuerdas. Sí, claro. Sí, sí. Entonces, sí, debe ser entonces cargo a nivel nacional. Vamos a ver si en estos días conversamos con la ex Seremia de la Mujer. Recordemos que tenemos un compromiso también con ella, que tenemos que saldar este mes a todo, a todo reventar, porque es necesario ya ir viendo cómo va el avance de la casa de nuestra amiga ya en Población Amanecer y llevar todo lo que ha recolectado el servicio de la mujer y en eso agradecer a Sara Suazo, que ha tenido la mejor disposición para estar atenta a nuestro llamado. Carlos, en cualquier instante retomamos contacto con usted desde el centro de Temuco. Nos reencontramos en cualquier momento. Que estén muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!